La tecnología nos une. Conectando más cerca a los tuyos. Conectados TV en línea. Conectando contigo. Conectados TV en línea. 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 Hola, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que nos podamos reunir nuevamente, sobre todo con esta bonita misión. A nombre de la Fundación Garzón, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos esta maravillosa fiesta, una fiesta por la vida en esta pasarela con propósito. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos, por hacer posible esto realidad. Porque la esperanza se mantenga viva, por poder seguir viendo a nuestros niños sonreír. Una labor titánica, pero cargada de muchísimo amor con todos esos seres humanos maravillosos de la Fundación Garzón. Y quiero que le brinden un aplauso a toda esta gente hermosa que durante años se ha dedicado a eso. A brindar amor, compañía, esperanza, salud y vida. Licenciada Carolina, gracias por tanto. Bueno, permítanme contar, porque hemos disfrutado en esta primera edición de Pasarela con propósito. Como lo decía, el objetivo no es otro más que extender la mano a nuestros niños. Pacientes Oncológicos Infantiles de la Fundación Garzón. La cual en este momento tiene más de 650 niños en todos los estados donde opera la cadena Garzón. Táchira, Mérida, Barinas, Portuguesa, Lara, Zulia. Se imaginan todo lo maravilloso que ha logrado la Fundación y va a seguir haciéndolo gracias al apoyo de todos. De igual manera le damos un aplauso al talento tachirense que acaba de iniciar esta tarde. Por favor, que lo oigan allá atrás, la Academia News Talents Academy. Con su show moderno urbano, quienes dieron inicio de esta manera maravillosa a este evento, imprimiendo con sus bailes alegría y felicidad. Ahora, nuestros pequeños, y yo me voy a poner por acá por un ladito, les quieren expresar todo su amor, todo su agradecimiento. Quiero, por favor, que presten muchísima atención y agradecerles a cada uno de ustedes por su asistencia, por estar hoy acá, por acudir al llamado y por decir sí cada vez que la Fundación Garzón les llama y les recibe con los brazos abiertos esa manera de ustedes brindar amor. A continuación, con mucha ilusión, les vamos a presentar el siguiente video. Gerencia cuando usted disponga. Vamos a verlo. Hoy, como Fundación Garzón, compartimos con ustedes un evento mágico, donde la alegría de dar, como dice nuestro eslogan, se hace presente. Así, Pasarela con Propósito nació para quedarse y ayudar a los pacientes oncológicos infantiles. Nuestros niños quisieron darles un mensaje y expresar las expectativas que tienen con esta preciosa actividad. Hola, buenos días. Soy Jay Nelson Alejandro Vázquez Ferrer. Tengo 10 años. Buenos días. Mi nombre es Carla David. Con Treras tengo 7 años. Buenos días. Yo me llamo Dylan Gorda de Arriba. Sofía Gabriela Pérez Barajas. Tengo 9 años. Kimberly Van a Labrador Fernía. ¿Cuántos años tiene? Sí, 6. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jennifer Javier Vázquez Ferrer. Yo creo que una pasarela es un lugar donde uno y las personas tienen que caminar y tienen que dar la vuelta y caminar de vuelta de donde vinieron. Bailar, mucha música, gente bailando, gente desfilando. Bueno, pues es ropa bonita, desfilar, modelos muy bonitas y diseñadoras muy bonitas. Este, ropa, fotos, autógrafos y muchas cosas más. ¿Qué crees que es una pasarela? No sé. Lo que creo que es una pasarela es algo de moda. Que hay ropa y vestidos bonitos. No sé. Chicas bonitas, tomarme fotos. Mujeres y hombres desfilando ropa bonita o accesorios. O estrellas famosas. Desfilar ropa bonita, que yo voy a desfilar, voy a conocer otras personas, voy a hacerme amiga de los desfiles y voy a conocer a mucha gente. Diversión. Alegría. Colores. Muchas gracias por venir y ayudarnos con esta pasarela con propósito. Que Dios nos bendiga grandemente. Gracias por cumplir la venta. Muchas gracias a todos por venir. Gracias por venir. Gracias por todo lo que van a ayudar en este propósito. Gracias por ayudarnos y por venir. De esta manera, con la ilusión infantil y el agradecimiento desde el alma de la Fundación Garzón, les decimos, Dios les pague por asistir a la primera edición de Pasarela con Propósito. ¡Gracias! Definitivamente, al ver estas sonrisas, estos rostros, el eslogan de la Fundación Garzón, la alegría de dar, definitivamente ver a nuestros niños con su espontaneidad, con su inocencia, nos llena el alma. Muchísimas gracias a Marbelia por poner su voz para el video, una de las voces hermosas de la ciudad. Gracias, Marbelia. Muy amable. Y por supuesto, el aplauso para los más de 650 niños de la Fundación Garzón. Que ese aplauso sea grande, por favor. Que vaya cargado de la energía más bonita y con rayos de salud para todos. Bueno, esto se va a poner cada vez mejor. A continuación, van a estar con nosotros la agrupación infantil Escuela Alma Música, quienes nos deleitarán con su interpretación y los niños de la Fundación Garzón desfilarán un outfit elaborado por los diseñadores emergentes del Instituto de la Academia Science. Son los nuevos diseñadores, ellos vienen con esos outfits y con toda su alegría y con mucho color. Así que vamos a recibirles con el aplauso que merecen. ¡Suscríbete al canal! 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 A esto llamo yo llenar de color Esta pasarela con Propósito Nuestros niños de la Fundación Garzón Y por supuesto La Academia Alma Música Por Dios Muchísimas gracias Que trabajo tan bonito Ustedes pudieron apreciar Las franelas que tienen nuestros niños ¿Verdad? En ellas En cada una de ellas Se destaca Lo que sueñan ser Cuando sean grandes Así que vamos a brindarle otro aplauso a nuestros pequeños, por favor, y también al precioso número de la escuela Alma Mía. Gracias. Alma Música. Bueno, bendiciones. Nos llegó al alma ver a los pequeños acá. Así que muchísimas gracias. Y ustedes, mis niños bellos, a ver, ¿están cómodos allí? ¿Les gustó lo que hicieron? ¿Contentos? Bueno, felicitaciones porque lo hicieron como todos unos modelos. Así que gracias también por estar acá presente. Ahora nos vamos a preparar porque el talento sigue presente en esta pasarela con propósito, señoras y señores. Nuevamente queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Mil, mil gracias. Luego de ver a nuestros modelos ya acomodaditos, bellos con sus globos allí y llenos de mucho color, vamos a presentar porque tenemos con nosotros a la directora de la Academia Malagueña, Andrea Castillo, quien va a lucir, por cierto, en su presentación, un traje diseñado y confeccionado por Hilda Ramírez, quien es alumna de la Academia SAIS, que está acá sentada con nosotros. Felicitaciones. Diseñadora ya. El traje está bellísimo porque en ese traje podemos ver todo lo que representa el flamenco en ese diseño. Muy lindo. Ella se inspiró en la Feria de Sevilla. Andrea, además de lucir este outfit, nos va a deleitar con un tango flamenco. El aplauso para nuestra bailadora. Gracias. Ya vienen bajando por las escaleras. Pimiento y tomate, hay orejones y brevas, pero dime qué motivos te echo yo, pa' que me tire la ropilla a la calle como un picaro ladrón. Ay, rueda, 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 la degenerao. Ay, rueda, a la rueda, la degenerao. A ver, con la caba lo quitaro. Vamos allá. Y a la revorte, ya la revorte, cuantas plumas tiene un pato, cuantas puñalas te dé. Y era mi primita Aurora, una lindísima loterao. Se manda a su vestido y no le paga la costurerao. Y un reloj marcado, un reloj marcado, con las horas y los minutos y el mar paquitos que tú me has dado. Ay, rueda, rueda, la degenerao. A la rueda, rueda, la degenerao. Si quieres saber, si quieres saber, los pasos que doy, los pasitos que doy. Ven detrás de mí, Catriana voy, Catriana voy. Tú lo quita y yo lo pongo, tú lo quita y yo lo pongo. Tengo carteles por las esquinas, que no te quiero soronga. A la rueda, 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 rueda. No te quiero soronga. Ay, tu hija, rueda, rueda, rueda. Vamos, vamos, vamos. Ay, rueda, rueda. Y la rueda, 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 rueda. Y a la reolina, su compadre Rafael, ospera Valle en la esquina Y anda ya sienta tarzón Más vale este flamenquito, que la palabra de este burno Ruea, ruea, la degenerao Maravillosa presentación, felicitaciones Andrea Y a tu diseñadora también, el aplauso por favor diseñadora Hilda póngase de pie, porque tienen que conocerle La bailadora con su traje y su diseñadora Hoy en esta pasarela con propósito, muchísimas gracias Gracias, que maravilla, cuánto talento tenemos nosotros en esta ciudad Y hablando de talento, lo que viene ahora son diseñadores emergentes Es una colección lindísima, con muchísimo color Así que por favor permítanme contar porque no quiero dejar nada por fuera La colección tiene como nombre colores vibrantes La cual trae a escena trajes con una libre caída En corte redondo de textura liviana Colores en degradación, creando así un estilo sutil Y a su vez elegante en la pasarela Pasarela vibrando en verdes y en contraste En esta colección tenemos trajes de estilo casual Con un toque moderno y elegante que realza siluetas Estos fueron confeccionados por los diseñadores emergentes Del Instituto SAIS Que se unieron para sumar un granito de arena A esta hermosa labor Hoy en pasarela con propósito En nombre del Instituto De su directora y de todos ellos quieren Agradecer a la Fundación Garzón Por invitarles, por ser parte de esto Y por permitir a través de esta pasarela con propósito El poder mostrar el talento emergente Así que vamos a disfrutar Como dicen los argentinos De esta pasada de moda Y como decimos nosotros De esta pasarela con propósito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a recibir el desfile de Juan Antonio Casanova. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suele, suele, suele, suele los tambores! ¡Fuerte el aplauso para la Academia New Talent que hoy está apoyando esta noble causa! Feliz tarde para todos los asistentes Agradecidos con cada uno de ustedes por apoyar el trabajo maravilloso Que realiza la Fundación Garzón Hoy este homenaje hermoso es para cada uno de estos héroes que tenemos en la primera línea Para esos guerreros que están soportando esta prueba Gracias al apoyo de cada uno de ustedes que se hacen presente A nuestros colaboradores Cada uno de nuestros aliados de cada uno de estos diseñadores que se hacen presente en el día de hoy Tenemos unos obsequios, unas sorpresas Así que atención, la dinámica es bien agradable Porque cualquiera de ustedes pueden ser los ganadores de un premio de nuestra diseñadora Olga Rodríguez Tenemos también 5 gift cards de la boutique Flower Un premio de la Academia SAIS Así que, ¿qué les digo? Que revisen el ticket No tienen ticket, ¿verdad? Bueno, la dinámica en este momento para las personas que se encuentran A mi mano derecha y a mi mano izquierda Es que revisen debajo de su silla Los premios están identificados ya debajo de los asientos Si usted no tiene ninguno y a su lado tiene por allí un asiento vacío Tienen la oportunidad de revisar porque cualquiera de ustedes se puede llevar estos obsequios sorpresa De verdad que es imposible no emocionarse Es imposible no sensibilizarse con esta actividad tan hermosa Ajá, empezaron a llegar los ganadores Aquí tenemos a la ganadora del premio de la diseñadora Olga Rodríguez Hola, buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Clarisa Pinzón Clarisa, cuéntame cómo te ha parecido el evento ¿Y cómo llegaste a esta pasarela con propósito? Espectacular, muy emotivo Llegué por medio de una amiga que es colaboradora de la fundación Bueno, ya tenemos a la primera ganadora A ver quién más tiene por aquí los tickets identificados Hola, buenas tardes Por acá tenemos una gift card de Flower ¿Cuál es tu nombre? María ¿Cómo te ha parecido pasarela con propósito, María? Súper lindo todo Sin miedo al éxito María, la ganadora Por acá tenemos otra gift card de Flower Hola, buenas tardes Bienvenida a pasarela con propósito ¿Cómo te sientes al ver a estos angelitos hermosos en ese opening Con esa energía, con esa alegría Y con ese sueño plasmado en su franela? De verdad que me siento muy emocionada Me hicieron llorar ese rato Emocionada De verdad que las lágrimas siempre se hacen presente Cuando tenemos una organización, un evento Con un fin tan hermoso como lo es Ayudar o continuar aportando En el tratamiento de cada uno de estos niños Son más de 600 niños Que Fundación Garzón atiende No solo en nuestra ciudad de San Cristóbal Sino en cada una de las ciudades Donde Garzón tiene supermercado Hola, ¿cuál es tu nombre? Jenny Brasmatas Jenny es ganadora también de la Academia SAIS ¿Cómo le pareció a Jenny el trabajo de los diseñadores emergentes? No, me encantó De verdad que los felicito Qué orgullo ver el talento tachirense Y ver que existen instituciones Fundaciones donde le dan la oportunidad Para que ellos brillen con luz propia De verdad que me encantó Los felicito Qué bueno Vaya el aplauso nuevamente para los diseñadores emergentes Vaya el aplauso para Juan Casanova Y esa colección 14 de traje baño Qué espectaculares Y lo que viene La nueva colección Gift Love de Olga Rodríguez ¿Quién más tenemos por aquí? A ver, ya tenemos a todos los ganadores Faltan premios Yo creo que faltan ganadores Así que vamos a seguir revisando Debajo de la silla Faltan ganadores A ver, ¿por acá quién tenemos? ¿Quién me falta conocer? Hola, ¿cuál es tu nombre? Aime Cuéntame cómo te sientes en esta tarde Cómo te ha parecido Pasarela con propósito No, pues de verdad que una buena obra Estoy contenta de estar aquí Nunca había participado en ninguno de estos eventos Qué bueno, bienvenida siempre Tenemos otra, otra Ah, no, aquí vienen las gift cards De la gente de la Boutique Flower Buenas tardes, bienvenida Gracias por unirse a esta causa tan hermosa Ellos, cada uno de ellos se lo van a agradecer Con una sonrisa y con salud En el nombre de Dios Buenas tardes, un saludo para todas las personas asistentes Para nosotros es un gran placer poder estar aquí Acompañando, haciendo presencia con Flowers Flowers es una marca que se ha encargado de apoyar En muchas fundaciones a diferentes causas Y para el día de hoy Pues estar aquí apoyando a todos los niños Que bueno, los vimos en una presentación inicial Súper linda De verdad que es muy gratificante Y por supuesto, con ellos están los representantes Están pues todos los invitados que nos están acompañando Y por eso pues consideramos muy pertinente También premiar su asistencia Y por eso es que tenemos por aquí Estas gift cards Son cinco gift cards, ¿verdad? ¿Quiénes tienen los cinco premios de Flower? A ver, están completas Yo creo que queda un premio Un premio debajo de las sillas A ver, animo a los asistentes del lado derecho Y del lado izquierdo a revisar las sillas Porque nos queda un premio Nos queda un premio Miren, hay sillas hasta el fondo del salón Tienen la posibilidad de moverse De estirar las piernas De saludar al que está al lado De divertirse Y de ganar gracias a Flower Quiero recordarles también Que tenemos productos de nuestros aliados En este evento tan bonito A beneficio de la Fundación Garzón en venta Miren, tenemos ganadora Aplauso para ella Otro ticket ganador Otra gift card de Flower Hola, ¿cuál es tu nombre? Sarai Sánchez Sarai, cuéntame ¿Cómo te ha parecido la tarde-noche de hoy En esta pasarela con propósito? Súper bello Hermoso La actividad del Garzón Para poder ayudar a los niños Con un problema grave Me parece una acción súper noble De una empresa tan grande Como lo es el Garzón Y esto es posible gracias a cada uno de ustedes A quienes atendieron nuestra invitación A cada uno de ustedes que compraron este bono de asistencia Y que están hoy aquí dándole la mano a la Fundación Garzón La alegría de dar Bueno, vamos a hacer una pasarela con propósito A las cinco No No me quieren hacer una pasarela ¿Qué le parece a la licenciada Carolina? Invitamos a las cinco ganadoras de Flower A que haga una pasarela Claro que sí Para que reciban su gift card Y todos los asistentes Las vamos a aplaudir Como modelos hermosas Que han creído y que han apoyado Esta propuesta tan espectacular Allí tenemos a las cinco ganadoras De las gift card de Flower Aplauso para ellas Ajá Y es el momento de la pasarela De las ganadoras A ver Bueno, vamos a ver cómo se comportan estos modelos Que tenemos hoy Entretanto, invitamos también a la gente de SAIS De la Academia SAIS Oye, me encantó el trabajo de los diseñadores emergentes Desconocida un poco de la existencia de la Academia SAIS Tuve la oportunidad de venir a la rueda de prensa De la presentación de esta pasarela con propósito Y me emocionó saber Que fue una idea que nació de una de las participantes Una estudiante de SAIS Quien le dice a la licenciada Carolina ¿Por qué no hacer un desfile de moda? Y sembró esa semillita Que hoy es toda una realidad Con marcas reconocidas Con diseñadores afamados Como los que tenemos esta tarde ¿Dónde está la gente de SAIS? Les invitamos para hacer entrega del premio A la asistente ganadora También tenemos el obsequio de Olga Rodríguez Olga, tenemos por acá a la ganadora A la persona afortunada en la tarde de hoy Que asistió y está apoyando a la Fundación Garzón ¿Ok? Estos premios los vamos a entregar a final Y las ganadoras me deben la pasarela, ¿no? ¿Qué se hicieron las ganadoras? Agarraron su gift card y corrieron Bueno, muchachas, les invito a tomar asiento Al final del evento Ustedes van a recibir sus premios ¿Cómo se sienten hoy? De verdad que es imposible No sensibilizarse No emocionarse Ese video donde conocimos a cada uno De estos niños Hizo que brotaran las lágrimas Que no... Ah, aquí tenemos el premio de SAIS A ver, la ganadora de SAIS Que bueno, Jenny Brasmata Jenny hace su pasarela Para recibir el premio De... De los diseñadores emergentes El premio de SAIS El aplauso para ella Gracias Jenny Porque siempre estás también presente Apoyando el trabajo De la Fundación Garzón Te invitamos A la directora de SAIS Para la fotografía Para el recuerdo, por supuesto Porque esto hay que contarlo Pasarela con propósito Y qué sorpresas se vienen El día que estábamos En la rueda de prensa Luego de que conocimos A cada uno de los participantes De los colaboradores Luego de que la licenciada Carolina Romero Nos emocionara Es una mezcla de sentimientos Y yo la entiendo Ella dice Siento emoción Pero a veces me lleno de tristeza Porque pues no todos los casos Terminan como uno quiere Luego de que ella nos contara Algunos testimonios Que ha vivido A lo largo de los años De trabajo de Fundación Garzón Olga Rodríguez Estaba allí Escuchando Observando Tomando nota Y preparando Lo que será Lo que será La pasarela De su nueva línea Y en ese momento Ella dijo Lo tengo Tengo El nombre de mi colección Y el nombre de esa colección Es Sencillamente Amor Así Give love Así de sencillo Y cómo no Cómo no identificar Esta colección Que se ha realizado Precisamente Para apoyar Esta causa Para apoyar A cada uno De los pacientes Oncológicos Que reciben Atención Por parte De la Fundación Garzón La alegría De dar Le damos la bienvenida A la licenciada Marielba Estamos listos Es que no podemos Tomar un micrófono Bueno Invitamos entonces A la colega Ana Capra Para que continúe Con esta pasarela Con propósito Gracias a todos ustedes Y bueno Vamos a seguir disfrutando Gracias 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 Señores Nos preparamos Para la siguiente salida Y acondicionamos Las luces Para lo que vamos A disfrutar Ahora Y yo regreso Con ustedes Porque voy a presentar Una colección Maravillosa Gracias Gracias Es una colección Para la mujer Audaz Para la mujer Atrevida Para la mujer Para la mujer Que sale a diario A la calle A conquistar Lo que quiere Para esa mujer Que sin lugar a dudas Está preparada Para salir adelante En cada uno De sus propósitos Para esa mujer Ha diseñado Nuestra amiga Olga Rodríguez Una colección Una colección Impactante Y está hecha Para todas las edades Para todas las tallas Para todas nosotras Hoy yo estoy luciendo Un atuendo Muy fashion Que se creó Para este momento Para esta pasarela Con propósito Y me encanta Así que Vamos a prepararnos El mundo Está lleno De moda Pero no todo el mundo Sabe que la moda También tiene un propósito Como el de hoy Permitir A través De un textil Un corte Un diseño Un color Aportar Un gran grano De arena A nuestra fundación Garzón Señoras y señores Yo me voy a retirar Porque esta pasarela Se llena de amor A partir de este momento Olga Rodríguez Y no es solo eso Porque también Les voy a contar Algo más Olga Ha abierto Una nueva Puerta Algo Novedoso Y hoy Es el pre lanzamiento En esta pasarela Con propósito De un multinivel Venezolano Hecho en el Táchira Desde los talleres De Olga Rodríguez O R Gol Venezuela Donde todas Y todos Podemos ganar Ahora si Señoras y señores Git en lot De Olga Rodríguez Gracias por ver el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 su enfermedad y estamos con ellos hasta que los den de alta. Para nosotros es un honor, es un placer tener a nuestros niños. Un gran aplauso para nuestros pequeños. Vengan para acá, por favor, los niños, las tutoras, traigan a los niños, por favor. Vengan para acá, mis niños. Ok, sí. Ok, ustedes lo hicieron hoy muy bien, excelente. Estoy orgullosísima de ustedes. Son unos modelos preciosos. Hicieron la magia de esto. El corazón se nos aceleró muy rápido a todos cuando vimos a nuestros niños desfilar. ¿Esta capa qué significa? Que son héroes. Cada uno, cada uno en esta franelita por el diseño de la Academia SAI tiene el sueño de ellos sublimados acá, estampados. Unos quieren ser bomberos, otros quieren ser policía, otros quieren ser veterinarios. Entonces, depende de nosotros, como adultos, que ellos cumplen. Hay ciclistas, claro, Jesús. Como adultos, que ellos cumplan este sueño. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por venir, por asistir. Y quiero que en este momento, Janilobo y todo el equipo vengan para acá para traerles el cotillón a nuestros niños, por favor. Un cotillón para cada uno de nuestros niños y un gran aplauso. Un gran aplauso para nuestros niños de la Fundación Garzón. Tenemos niños desde los dos meses hasta los 15 años. ¿Por qué hasta los 15 años? Porque a partir de los 16, 17 años ya empieza a haberlo el oncólogo de adultos. Ahora vamos, niños. ¿Ya todos tienen el cotillón? ¡Oh! ¡Ok! Ok, quienes tengan el cotillón, ahora vamos cada uno a sus asientos. ¿Ok? Los amamos, niños. Bueno, esta magia, esto definitivamente se llama magia. Esto no se organizó solo. Quiero un gran aplauso, primero, desde la Fundación Garzón, para el voluntariado de la Fundación Garzón, que son los que ustedes ven de negro, que tienen la credencial. Un gran aplauso. Quiero hacer el reconocimiento, y esto se hace una sinergia hermosísima. Y un gran reconocimiento. Ana, ven para acá. Ana Cápara. Quien desde el primer segundo, cuando levanté el teléfono para llamarla, para que nos animara al evento, dijo, sí, Carolina. Claro que sí. Me hubiese puesto brava, que no me hubiese llamado. Dios te pague. Amén, amén. Gracias. Quiero hacer reconocimiento también, porque, como les dije anteriormente, esto no se hace solo, es unión de esfuerzos y voluntades. Quiero llamar también a Jessica, la directora de New Talent. Jessica, Jessica, la directora de New Talent. Bueno, también quiero hacer un reconocimiento a Mariana Salas. Venga para acá, Mariana, porque ella es la directora de la Academia Musical. Ustedes vieron los niños tan hermosos como cantaron. Sí, claro que sí, la estaba esperando, claro que sí. Ella, además de ser modelo, ella es la directora de New Talent. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A Mariana Salas, que es la directora de la Academia Musical. Ustedes vieron a los niños tan hermosos como cantaron, ¿sí? Y le dieron un toque de ternura. Bueno, mientras sale Mariana, quiero hacerle también reconocimiento a Marbelli, que fue la voz, imagen, Marbelli, venga para acá, la voz de esta campaña de Pasarela con Propósito. Gracias, muchísimas gracias, Marbelli. Quiero hacer reconocimiento también a los directores de la Academia SAI, a Jenny y a Víctor, por favor, acérquense. Mariana, bienvenida. Sé que se estaba cambiando. Ella, además de ser modelo, es la directora de la Academia. Víctor y Jenny, la Academia SAI. Venga, Jenny. Muchísimas gracias. Ella es la directora de esta Academia que tiene los diseñadores emergentes. Es la profe. También a Juan, a Juan Casanova. Juan, me estás escuchando. Ven para acá, por favor. Él tiene su línea de traje de baño. Es muy hermoso. Muy hermoso hoy. Y contribuyó para que se hiciera esta magia. Juan. Juan. Y, por supuesto, a nuestro ícono de la moda, Olga Rodríguez. Un gran aplauso para Olga. ¡Gracias! Yané, pueden venir, por favor. Muchísimas gracias, Olga. Porque Olga, también cuando la llamé, y le dije, me presenté, no nos conocíamos, ¿verdad, Olga? No nos conocíamos. Y me dijo, la llamé un lunes, y el martes ya estaba en mi oficina. Me dijo, claro que sí. A entregar a cada uno su reconocimiento. Muchísimas gracias. Dios les pague por hacer esta magia. Por hacer esta magia y esta armonía. Esto fue una tarde muy hermosa. Gracias a ustedes. Gracias a los niños. Y gracias por unir esfuerzos y voluntades. Un aplauso, un aplauso para ustedes. Dios les pague. Qué corazones tan bondadosos. Y así es como nosotros, como gente garzón, pensamos que se construye país, uniendo esfuerzos y voluntades, con gente bonita como esta. Y así somos todos. Todos los venezolanos tenemos que avanzar y seguir adelante de esta manera. Esto también es gracias. Una organización se desenvuelve y avanza según como piense la cabeza. Y Gregorio Garzón tiene los valores de solidaridad, calidad humana y ayudar al semejante. Él no está hoy acá porque está trabajando. Pero están sus embajadores, que son sus hijos. Carlos Eduard, su nieto, Gregorio, Joandri Garzón, que es nuestro presidente, vicepresidente, Ney B, que está como voluntaria, y Johncito, que es el que lleva las redes. Entonces, este es el legado. Este es el legado y estos son los valores que hay que asombrar en la familia venezolana. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Dios les pague. Dios les pague por tanto. Dios les pague. Dios les pague. La tecnología nos une Conectando más cerca a los tuyos Conectados TV en línea Conectando contigo